amigos llegamos a la entrada del estadio abandonado amigos ya estamos a la altura de la cancha miren familia creo que si me subo podría grabarles algo de por ahí tenemos este pasillo secreto hola qué tal mi nombre sea yo y esto es saravia tv ok familia el día de hoy estamos en el estadio olímpico ciragosa que está justamente aquí atrás de mis espaldas y el día de hoy vamos a conocer la historia del estadio abandonado que fue profesional en su momento que estuvo freddie mercury que estuvo la banda de queen en general y vamos a aprender un poco de su historia y bueno para irnos un poco rápido ya que yo ya había hablado de este estadio en un vídeo que les estaré dejando abajo bueno en este recinto se llegó a jugar fútbol de manera profesionalmente al igual que béisbol aquí jugó el pola de la franja los lobos también jugaron un equipo que ya no existe que actualmente es el santos laguna que eran los ángeles de puebla y bueno el evento más importante que fue el concierto de queen que tiene una historia bastante bastante interesante pues bueno este lugar guardó todos estos eventos realmente es bastante emblemático en la ciudad aunque lamentablemente ya no se usa como antes ha estado abandonado por mucho tiempo luego lo vuelven a abrir luego lo vuelven a abandonar es bastante curioso pero vamos a aprender un poco del estadio y vamos a ver cómo era antes y vamos a ver si nos dejan entrar así que vamos para allá y bueno ahorita nos encontramos en una parte bastante bastante bonita como ven aquí tenemos un pequeño laguito artificial y aquí atrás está el estadio zaragoza ahorita vamos a subir hacia allá para tomar unas tomas muy cool por arriba y que vean pues un poco más de cerca el estadio y bueno mi gente la verdad que a pesar de que está cerrado este estadio tiene bastantes vistas o sea ahorita estamos en una vista muy muy buena del estadio donde podemos ver ya más a detalle esta justamente lo tengo aquí atrás el estadio y les vamos a enseñar un poco más de vista y ahora vamos a ver. más cerca de él este es el estadio y vean nada más qué bonita vista tenemos aquí no les voy a negar que sigue siendo lindo es un estadio que a mí personalmente me parece demasiado bonito y pues bueno prácticamente esta es la fachada hasta eso no está tan tan descuidada vean es muy básica ahí está la entrada principal que era donde pues se entregaban los tickets y todo eso y por allá están las gradas ahí están las entradas de vestidores los túneles que tiene el estadio y pues bueno les haremos aquí un pequeño zoom ayer a donde salían los jugadores creo de este lado están las las bancas y todo eso que ahorita lo vamos a ver este espacio se construyó hace más de medio siglo con motivo de la olimpiada nacional de 1952 en la fue inaugurado por carlos y venta court gobernador del estado en ese entonces para realizar eventos de diferente índole con una capacidad de 22 mil espectadores y bueno ya que estamos un poco más cerca o sea literal si me paso aquí que obviamente no lo voy a hacer porque es ilegal y me puedo caer literal podía darme el brinco por hasta allá pero vean vean qué bonito está o sea bien esto es increíble realmente tiene una buena vista para hacer un estadio pequeño por así decirlo y pues bueno como pueden ver tenía palcos este estadio se realmente es un estadio muy funcional donde se sentaban los jugadores y tiene otras entradas principales ahí está el palco de radio que era donde antes se sintonizaban los partidos los eventos de la olimpiada aquí también recordemos que estuvo freddy mercury ya tengo un vídeo que se lo dediqué totalmente a esa historia de qué sucedió en este lugar por ahí también vemos un poco del paso del tiempo que ya no es como antes pero hasta eso creo yo que se mantiene bastante bastante bien les digo que este estadio por momentos ha estado abandonado luego el gobierno se preocupa luego lo vuelven a olvidar por ahí podemos ver el campo ahí se ve un poco mejor y a pesar de que no está en su mejor momento vaya que es lindo ahorita no sabemos dónde nos metimos o sea vean nada más vimos como esta entradita un poquito secreta un poquito oculta y pues vamos a ver dónde nos lleva porque si les soy sincero no es muy habitual que yo pase por estos rumbos aquí está el buen ver que ya está sudando la gota no es que qué chulada de estadios a realmente me gustaría que lo volvieran a activar porque creo que valdría totalmente la pena creo que aquí incluso vive alguien hay ropa esperemos que no estamos en un lugar un poquito peligroso porque si no pues bueno mínimo dejen su like para que valga la pena vean lo que acabamos de encontrar amigos aquí está el desagüe un poco mal ostras pero vean esto de aquí venimos o sea vean todo esto ya está así hasta está toda la hierba mal aquí y vean esta es parte del estadio que realmente es bastante bastante increíble poder tocarlo vean es pura roca y tenemos como este pasillo un poquito un poquito oculto pues bueno literalmente estamos en un buen lugar para que nos asalten porque estamos solos y en un lugar bastante pequeño no hay nadie a nuestro alrededor pero aquí está el poderoso estadio zaragoza protegiéndonos a ver si podemos entrar como les digo a su alrededor tal cual del lado de abajo no hay nada está completamente solo esto obviamente ya trae atrás hay casas pero aquí hay pura hierba puro terreno amigos miren lo que encontramos en el estadio vamos a tratar de ocultarnos aquí creo que si hay personal cuidándolo ahorita como que bien se somó y nos ocultamos vamos a estarnos tantito tiempo acá por los mientras le vamos a enseñar lo que hay aquí que es una de las entradas del estadio por aquí entraban los jugadores y vean aquí tenemos varios grafitis la verdad es que a la gente le gusta grafitear a ver si es que la cámara puede grabar así directo híjole puede ver un poquito de este lado aquí arriba mira ahí se ve ahí está la entrada wow es increíble amigos porque jamás había estado tan cerca de la entrada de un estadio nunca he entrado yo a esta cancha fue un sueño que todavía no he cumplido pero guau se siente bastante creo que se ve un poco mejor y vean ahí está la portería increíble justamente estamos en esa parte de arriba y ahorita ya estamos a la altura de la cancha y vean el estadio tiene como este esta fachada donde nos podemos meter vamos a ver a dónde nos lleva ok miren familia creo que si me subo podría grabarles algo de por ahí y vean esto chavales aquí están las gradas como podemos ver el estadio tiene como estas bodeguitas que son donde están aquí las gradas tienen estas secciones que no sé para qué eran pero vean ahí hay periódicos de la fecha no alcanzó a leer bastante bien pero hay periódicos que se ve que ya son bastante bastante antiguos hicimos de todo para poder entrar pero lamentablemente no pudimos pero si este vídeo supera las mil vistas estaremos tramitando un permiso para que nos dejen entrar y no solamente eso vamos a acampar una noche en el estadio si este vídeo realmente tiene el apoyo vamos a tratar de hacer todo para poder acampar ya sabes que puedes seguirme en todas mis redes sociales yo soy ayo sara y esto es sarabia tv brrr 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 Gracias por ver el video.